La paralización de la docencia en la escuela Vinicio Cuevas se debe a la falta de respuestas de las autoridades educativas ante las demandas de los docentes. Y hace unos tres meses, como te repito, tres meses no tenemos porteros, ya no te llamó al distrito, por falta de decirnos, hemos llevado cartas solicitándole al distrito que nos mandó un portero, hicieron caso mismo. La falta de conserjes afecta también a los estudiantes, quienes se identifican con la lucha iniciada por el cuerpo docente del Centro Educativo Vinicio Cuevas. Estamos en un problema, necesitamos un conserje y un portero, porque los niños están saliendo a la calle y cogen mucho peligro. Falta de higiene e inseguridad son algunas de las consecuencias derivadas de la falta de conserjes y porteros de la citada escuela, según los denunciantes. La unidad de base de la Asociación Dominicana de Profesores expuso que la docencia no será restablecida, hasta tanto sea designado el personal necesario para que el centro funcione con normalidad. Nos comprometió el distrito que una semana iba a mandar con celos y también el portero y ninguna de las cosas, entonces no podemos iniciar un año escolar para que ningún niño aquí sea víctima de cualquier agresión. La escuela Vinicio Cuevas está ubicada en el distrito municipal del Rosario en la zona sur rural de San Juan de la Maguana y alberga más de 300 estudiantes de los niveles básica y media en San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.